El tiro para Pazerini, Pazerini... ¡Penal, sí, penal, penal! ¡Penal, señores, en el día, solito, mirando! ¡Hay penal para Sarmiento de Julín! Y reclaman que lo echen, ¿no? Me imagino, parre. Fijate Pazerini, ya como se lo baja a Venegas. Y después parece que hay un agarrón a ver, ¿no? Y Acevedo. Como sabéis que siente el contacto, que se tira. Me parece Miraco y compra del pino. ¡A ver! ¡Quiere empezar a ganar la final de reducido Sarmiento! ¡Va Miraco! ¡Gol! Sarmiento de Julín, los 15, sí, a los 15. De verano y Sarmiento, Sarmiento, uno. ¡Ya, Martín, de poco más, cero! La disipación en el partido, bueno, le cometen esta falta que cobra Delfino. Y después, como intuye, muy bien Arsic. Sin embargo, va tan bien dirigido, tan cerca del paro derecho del arquero que no puede hacer nada. ¡Gol!